Presentamos Entrevista En cuanto a la objeción parcial de esta ley Que deroga el impuesto, el famoso impuesto verde ¿Se hizo lo que se tenía que hacer? Se hizo justicia con los ecuatorianos Un impuesto terriblemente Terriblemente Confiscatorio A los intereses, a los bienes A la capacidad económica de los ecuatorianos Se lo derogó finalmente Pero también, Javier Hemos logrado conseguir Cosas importantes para la remisión De los intereses, recargos y multas Es decir, que Aquellos que hoy día deben El pago del impuesto verde Por impuesto verde lo obtienen ellos Perdón de los intereses, recargos y multas Y este beneficio Se lo pueden acoger hasta el 27 de diciembre Estaba inicialmente Hasta el 31 de diciembre, pero por un análisis técnico Tiene que ser el 27 de diciembre Días antes, al término Del ejercicio fiscal del 2019 Aquel que no matriculó el carro en mayo Y tenía que pagar este impuesto verde ¿A ese se le condona el tema? Por supuesto, en lo que es intereses, recargos y multas Ah, intereses Y el valor a pagarse por 2019 Va a ser el mismo del 2018 Es decir, el 50% De esa manera alivianamos las cargas Cuidamos el bolsillo de los ecuatorianos Y le damos un beneficio contundente Ante un impuesto que nada hizo Por mejorar la calidad del ambiente en el país ¿Y las objeciones que hizo el Ejecutivo Eran más de forma o no de fondo? Sí, realmente eran de forma Hay un tema que es interesante Que es el asunto de Que nosotros lo planteamos La chatarrización Que es un mecanismo también Que inclusive Estando con deuda del impuesto verde Se puede proceder a la chatarrización Y de esa manera Poder importar Un vehículo eléctrico Y apoyar de manera contundente Al ambiente en el país Eso se requiere Ahora bien También hay que a través de la ley De fomento productivo 2 Poder generar mayor cantidad de oferta Hoy día en el mercado Usted no encuentra mucha oferta De vehículos eléctricos Y este sería un mecanismo contundente Importante Para mejorar la calidad del ambiente Y del aire Sobre todo en las ciudades Que tienen mayores problemas ¿La autoridad tributaria Tendría que suspender inmediatamente Todo lo que se tenía que cobrar Para aquellos que tenían deuda? Claro, por supuesto El tema de la coactiva Se elimina automáticamente Este es un mecanismo claro Para poder apoyar a la gente Y uno de los casos Es justamente El que se acabe con la coactiva Que en algunos casos Se estaba iniciando Claro Esto tendría que publicarse Inmediatamente en el registro oficial Si, inmediatamente La asamblea nacional Una vez que se aprobó ayer Cerca de las 11 y media de la mañana Se procede con lo que es La publicación en el registro oficial Ojalá que esté entre hoy día Y el día lunes publicado Y de esa manera Inmediatamente los ecuatorianos Nos podemos acoger A este beneficio Que va directamente A cuidar el bolsillo De la gente Lo otro es Hace el juicio político A estos cuatro consejeros De participación ciudadana Y control social Se desarrolló el mismo Se lo censuró Y se lo destituyó ¿Hubo en su momento Un consenso para todo esto? Bueno, lo que pasa Es que hay que decir Muy claramente Las cosas como son La asamblea está ejerciendo Su capacidad fiscalizadora Y de control político Que no es de persecución política Como sostuvieron Lo que pasa es que En diez años atrás No se hacía fiscalización Ni control político De ninguna manera Ahora la asamblea nacional Ha asumido Ese reto Ha asumido ese rol Que bueno que la comisión De fiscalización Ya no sea la comisión De archivo Porque tenemos que reformar La ley orgánica De la función legislativa Todo proceso de juicio político Tiene que terminar en el pleno Y a la luz del día Los 137 legisladores Tomar decisiones ¿Qué pasó en el caso particular De los cuatro consejeros De participación ciudadana Hoy día censurados Y destituidos? Ellos pensaron Que estaban por encima De la constitución Y la ley Y ningún ecuatoriano Estamos por encima De la constitución Y la ley Infrigieron la constitución Infrigieron la ley Infrigieron el mandato popular Al pretender reverlo Actuado por el transitorio Inclusive con Sentencia de la corte constitucional Claro Que blindaba todo Lo del transitorio Porque era el mandato ciudadano No porque le daba la gana Porque los ecuatorianos El 4 de febrero Del 2018 Le dimos esa facultad Al transitorio Ahora ¿Cómo es el mecanismo? ¿Usted sabe Para poder Reemplazar estos Consejeros? Bueno ahora Cuando se posicionaron Los principales Siete principales Se posicionaron Los siete alternos Como se han Han salido Censados Y destituidos Cuatro de los siete consejeros ¿Asumen eso? Los cuatro alternos Asumen Y tienen Tendrían en los próximos días Que ser posesionados Los cuatro alternos Adicionales Para completar El número de 14 Decían dentro De la asamblea Que el tema De los cuatro Ex consejeros De participación ciudadana No puede escapar De la investigación Que puede hacer Contraloría O la Fiscalía General del Estado No Se ha pasado justamente Parte del proceso A Fiscalía Y Contraloría Por la presunción De documentos Que han sido alterados No reales Eso deberá Determinarlo ya La justicia ordinaria Pero también Javier El día Jueves Hemos dado El día miércoles Perdón Hemos dado también Un mensaje muy claro A la nación El tema De la ex ministra De salud Ministra centralista Ministra indolente Ante las necesidades Que han existido En los diferentes Hospitales del país En el caso particular De mi provincia A Manaví Engañó a los manavitas Completamente Ella decía Que en el mes De diciembre de 2018 Enero del 2019 El hospital De especialidades Que se lo anunció Con bombos y platillos En Puerto Viejo Estaría funcionando Al 100% Hoy día Agosto del 2019 Lo único que es Es un centro De salud grande Ese hospital Que debió ser De especialidades Funciona en un 20% Con 80 camas De las 580 camas Porque no es un hospital Solo para Puerto Viejo Y Manaví Es un hospital Que al ser de especialidades Debe brindar Un beneficio A parte De los cantores De los cantores Alrededor La península De Santa Elena Lo que es la provincia De Santa Elena Y del propio Manaví A Santo Domingo Obviamente a Manaví Y parte de los ríos Y hoy día No está funcionando Para ponerle un ejemplo ¿O acaso es mentira Que muchos de los ciudadanos La gente más sencilla Y humilde Durante el periodo Que estuvo ella Y hasta la actualidad Sigue pasando Lamentablemente es así Tiene que pasar A las farmacias Donde están cercanas A los hospitales A comprar muchos A comprar muchos de los medicamentos Que no existen En los propios hospitales Así que Ella es la Quien ha promovido El código orgánico De salud Del cual yo no estoy de acuerdo Porque es centralismo puro Y el centralismo puro Esto significa Quitarle plata A los ciudadanos Beneficiar A unos Y perjudicar A la gente más sencilla Y humilde Que son los que realmente Necesitan De los beneficios En salud pública Igual pasaría con la Ex ministra de salud Que tendría que afrontar Desde el punto de vista Bueno Ella fue censurada Con 92 votos A un día siguiente Cuando pedimos La reconsideración Y en ese caso ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo en su momento? Bueno Eso habrá que preguntarle A los legisladores Que no votaron De la manera que El pueblo ecuatoriano Considera Incluso algunos se salieron Mi voto por la censura Y a favor de los ecuatorianos Porque El que no vive en el país Seguramente no se da cuenta De lo que estaba ocurriendo En los hospitales del país Y el centralismo Que generó ese sistema Nacional de salud Que en el nuevo Código Orgánico de Salud Que pretenden aprobar Se mantiene Y se fortalece El centralismo Es decir Ministerio de Salud Pública Juez y parte Eso no puede ser Entonces ¿Quién lo controla? Ellos mismos Va a pasar exactamente lo mismo Pero está En el tratamiento En la Asamblea Nacional Y ahí hay algunos otros temas Dentro del Código de la Salud Que también preocupan Sí Nosotros como SUMO Hemos hecho un planteamiento Que el proceso de aprobación Sea por libros No quieren hacerlo así Quieren hacerlo en paquete Entonces De golpe y por razo Violando la propia resolución De la Corte Constitucional Que habla de la deliberación Democrática En los parlamentos Los parlamentos No es Lo que se hacía antes Se empaquetaba leyes Simplemente se hacía Que levante las manos No, no La Asamblea Nacional La Asamblea Nacional Está para deliberar Para analizar Para profundizar Y sobre todo Para escuchar a los ecuatorianos Y tomar las mejores decisiones Temas complicados Como el aborto El uso del cannabis Por supuesto En el tema Del cannabis medicinal Hemos dicho Estamos de acuerdo Con la importación Del producto terminado No así Con la siembra Cultivo Y procesamiento En el Ecuador Si hoy día Los niveles de inseguridad Son tan altos En el país ¿Usted cree que van a controlar? Entonces seamos sinceros Segundo En el tema Del aborto Yo he sido muy claro Voy a defender la vida Desde la concepción No solamente por mis Creencias Mis principios Sino también por un mandato Constitucional En el artículo 67 De la constitución Se plantea con claridad Y se declara La protección de la vida Desde la concepción Más bien Como suma Estamos planteando también Una reforma Al mecanismo de adopciones ¿Por qué no se puede adoptar Inclusive en el vientre De la madre? Salvemos las dos vidas No nos vayamos Por la parte más fácil Para algunos Aquí hay que proteger Las dos vidas Sí ¿Quién se protege? ¿O quién ha empezado A hablar de verdad? ¿Cómo vamos a proteger A la víctima de violación? Es a esa madre Es a esa mujer Que ha sido violentada Atentada Que el Estado ecuatoriano Tiene que darle Toda la protección Esos son los temas Que debemos hablar Y salvemos las dos vidas Como lo hemos venido señalando En ese caso Pero también Javier Hay algo que es muy importante Porque los ecuatorianos Se deben estar preguntando ¿Qué está haciendo La asamblea por el empleo? Estamos ya en primer debate Ya pasamos En el primer debate De una ley importante Que es la ley ¿Cuál es? Del emprendimiento e innovación Lo he conversado Con algunos asambleístas Que tiene un mecanismo Muy importante Para generar y entregar Crédito o capital semilla A los emprendedores Que hoy día El 80% de los emprendimientos Fracasa en los tres primeros años Entonces estamos dando facilidades Para crear estos emprendimientos Para que no sea un vía cruz Y sacar los permisos Las patentes Y adicionalmente Para que se elimine El famoso score de crédito O buró de crédito Cuando alguien Quiere emprender Y pide un crédito Hasta el alma le piden Hasta la partida de nacimiento De la tatarabuela Y para el caso De Manaví y Esmeraldas Y yo quiero agradecer A mis colegas De la Comisión de Desarrollo Económico Y a todo el pleno Que lo plantee La semana pasada ¿Se creó la zona o no? Que inclusive Mire usted Con la propia ley De el emprendimiento Y innovación en Manaví Se entreguen créditos Inclusive Quienes están En central de riesgo Tengan esta posibilidad Porque hoy día Ellos Están cayendo en manos De los chulqueros Que eso no lo podemos permitir Hay que apoyar El emprendimiento Y la reactivación económica A nivel nacional Se van de vacaciones No es un receso legislativo Que anualmente Así lo plantea La propia Constitución Y la ley orgánica Pero nosotros Seguiremos trabajando En territorio Escuchando a la gente Hoy día También estamos trabajando En una ley Importante Que es la ley De reactivación económica Para Manaví y Esmeraldas Perfecto Que es importante También darla a conocer Gracias asambleísta Por haber estado con nosotros Que tenga buen día Asambleísta Guillermo Seriz Son las 7 de la mañana Con 22 minutos Vamos a hacer Una pausa comercial Cuando regresemos Estará Fernando Dialogando con el gobernador Encargado de la SUA Y Javier Martínez Ya volvemos Telerama Noticias También en Facebook Y Twitter Arroba Telerama S Y en nuestra página web www.telerama.es www.telerama.es